El Banco Central acaba de anunciar una baja en la tasa de interés al 58%, o sea, estaba fluctuando en los últimos tiempos, en el 62-64, o sea, una baja que va entre los 4 y los 6 puntos, que, digamos, básicamente libera cerca de 45 mil millones de pesos al mercado, con lo cual, de alguna manera, digamos, es una medida que apunta a tratar de activar la economía, tratar de, de alguna manera, que haya una mayor reactivación, o sea, poner pesos en el mercado. Claro, claro. La medida, digamos, está en sintonía con una proyección estacionaria menor. Sí. Igualmente, la tasa del 58% sigue siendo una tasa... Alta. ...muy elevada. La tasa, de alguna manera, muestra el valor del dinero hacia el futuro, ¿no? Claro. Que hay una proyección estacionaria para el año del 40%, y tenemos una tasa de interés del orden del 58%. Es decir, que todavía sigue siendo muy, muy elevada, y se supone, bueno, también que la aspiración para el año próximo, que la tasa sea menor, la tasa de inflación sea menor. Pero, por lo menos, una señal, de alguna manera, el gobierno quiere recorrer el camino que recorrió a comienzo del año, en el año, digamos, en los meses de enero y febrero, que había bajado la tasa de interés, que incluso llegó a una tasa del orden del 45%, y ahí empezó a haber una serie de reanimación económica, muy tenue, muy lenta, pero por lo menos había una esperanza. Después la tasa, a raíz de la corrida cambiada de marzo, volvió a subir al 75%, y desde el 29 de abril, que fue el anuncio del gobierno, o sea, que se acordó exactamente lo contrario a lo que se había pactado con el fondo, la posibilidad de que el Banco Central podía intervenir en el mercado, el dólar empezó a descender, y bueno, y a partir de ahí también, la tasa de interés se comenzó a descender. Ahora es todo como una señal más bien política, porque habitualmente el Banco Central anunciaba estos cambios lentamente y ahora se ha bajado un escalón de varios puntos de una sola vez, me parece con clara intención de tratar de que la economía mejore en todo el periodo electoral. Sí, sin duda. ¿Cuál sería una tasa razonable para lo que sería la expectativa de gobierno a largo plazo, Marcelo? Mirá, una tasa razonable es una tasa que esté por encima de la inflación, pero tres, cuatro puntos, entonces si vos esperas una prestación del 40% y la tasa de interés esté, digamos, 44%, eso sería una tasa de interés lógica, razonable. Estas tasas de interés siguen siendo muy altas. Ahí, obviamente, cuando baja la tasa de interés, y por eso el Banco Central la puso en las nubes, el 75%, es para ponerle un torniquete al dólar. Cuando baja la tasa de interés hay más pesos en la economía, puede haber alguna demanda sobre el dólar, pero el Banco Central incluso recién acaba de advertir de que tiene los instrumentos para salir a vender dólares en el caso de que haya una tendencia a comprar billetes. No, 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 nadie, no, 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 nadie, no, no. ¡Se셨amente Gracias por ver el video